Estamos en el reconocido Amfiteatro General San Martín de la Universidad Nacional de Río Cuarto en una tarde colmada de alegría porque niños y niñas de 4 a 14 años hoy están culminando sus actividades de verano en esta temporada 2020 y sus familias llegaron a acompañarlos. Me gustó ir a hacer natación y disfrutar con mis amigos. ¿Fue lindo el grupo de compañeros que te tocó en la colonia? Sí. ¿Y los profes? Los tengo hace dos años y son muy buenos. ¿Y hoy qué van a hacer en este acto de cierre? Vamos a bailar una... es una aplicación que se llama TikTok que se bailan distintos bailes y nosotros hicimos un baile cada uno y después nos juntamos y bailamos todos. Santino, decinos qué es lo que más te gustó de la colonia. Nadar y jugar con mis amigos. ¿Sentís que aprendiste mucho este verano? Sí. ¿Y los profes eran buena onda? ¿Cómo te trataron? Re bien. ¿Con tus compañeros cómo te llevaste? Jugando mucho. ¿Y ahora qué han preparado para este acto de cierre? Nosotros vamos a hacer memes de audios y otros van a hacer deportes. Valentín, decime qué es lo que más te gustó de esta colonia. El campamento. ¿Qué hicieron en el campamento? Muchos juegos. ¿Y a dónde fueron? Alpa Corral. ¿Los profes cómo te trataron? Re bien. ¿Y los compañeros? Demasiado bien. ¿Y hoy qué van a traer acá a este acto de cierre? Una fiestita de todo lo que hicimos este año. Lo que más me gustó de esta colonia es cómo podemos compartir, que nos enseñan a nadar, que nos enseñan como a no pelear y todas esas cosas. ¿Y por qué viniste a la universidad? Primero porque mi papá trabaja acá y mis papás no me pueden cuidar como en el verano porque ellos también trabajan y de paso me divierto y aprendo a nadar. ¿Y te gustó la pila de la uni, el campus? Sí, estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Vas a volver el año que viene? Obvio. Fue un total de 250 estudiantes que asistieron a la colonia, que aprendieron natación en sus diferentes estilos, en las instalaciones de la pileta y culminaron las actividades con un gran campamento en Alpa Corral. Este proyecto pedagógico lleva más de 30 años en la Universidad Nacional de Río Cuarto y así lo destacan las autoridades. Hoy hacemos el cierre de la escuela de verano para mostrar un poquito a la familia las diferentes actividades que hemos estado trabajando a lo largo de la temporada. Y bueno, más que todo disfrutar, a todos los chicos les encanta que las familias vengan a ver los diferentes espectáculos, cantos, obras de teatro, etc. ¿Y qué aspectos podrías destacar de lo que fue esta temporada que haya marcado la diferencia con respecto a otras anteriores? Bueno, lo que nos marcó la diferencia fue el campamento. La verdad que un número de niños nunca esperado. Llevamos a la localidad de Alpa Corral 115 niños y bueno, la verdad que muy contentos. ¿Qué significa para ustedes que la universidad y la colonia de verano sea una de las más elegidas dentro de la ciudad de Río Cuarto? Y la verdad un orgullo. Somos parte de la casa de altos estudios donde nos hemos formado. La verdad satisfechos con todo lo que es dirección de deporte, secretaría de bienestar y demás áreas de la universidad y la verdad que nos apoyan constantemente durante la temporada de verano. Y bueno, la verdad que les seguimos apostando año tras año porque vemos la alegría de las familias, vemos que están totalmente satisfechos con el proyecto que presentamos año tras año y bueno, seguir dándole para adelante con propuestas nuevas e ir innovando. La verdad que una satisfacción enorme porque bueno, año a año los papás, las familias siguen eligiendo nuestra universidad, nuestra casa, bueno, para mandar a sus hijos que es lo más preciado. Así que eso nos reconforta mucho y bueno, también nos da mucha responsabilidad para seguir trabajando como lo venimos haciendo. Cada vez son más las familias que apuestan por la universidad a la hora de elegir la colonia con respecto a todas las propuestas que hay en la ciudad de Río Cuarto y siempre se está innovando también en la oferta de la universidad. Sí, como vos dijiste, la innovación en cuanto a los contenidos, a las actividades que desarrollan los chicos es muy importante porque es un atractivo para ellos. El campamento no es algo menor, es algo a lo que apostamos con el apoyo de todas las secretarias para poder llevar a más de 120 chicos a las sierras acá de Córdoba. Así que bueno, eso es un atractivo muy importante. Más los servicios que brindamos desde esta universidad. Tener la posibilidad del seguro de cada niño, tener la posibilidad también de viajar con nuestros colectivos, tener la posibilidad de un paramédico que esté todo el día cuidando de nuestros chicos. Son servicios muy importantes que están a disposición y creo que las familias, los papás también toman esa opción. Y ahora terminando ya la temporada 2020 de verano, toda la apuesta entra en la actividad deportiva durante el año. Sí, la dirección de deporte no para durante todo el año y bueno, terminan las actividades de verano y ya están iniciando las pretemporadas y se viene todo lo que es la actividad de competencia federada, como también así los talleres recreativos que empiezan ahora a partir de marzo.